Y vamos a ver el resultado de temer a Dios, pero el temer a Dios no era de andar con miedo esperando que Dios me castigue. Dice la Biblia, el temor a Dios es aborrecer lo malo, aborrecer lo que me daña a mí como persona, lo que puede dañar a mi familia, lo que puede dañar a la iglesia, lo que puede dañar a la sociedad. Uno tiene que tener la capacidad de discernir qué cosas pueden ser destructivas para mi vida. También dijo que el temor a Dios es aborrecer la soberbia, la arrogancia, todo ese tipo de emociones negativas que destruyen las relaciones. Pero hay cosas que podemos controlar y otras que no podemos controlar, amigos, en la vida. Como ser las que no podemos controlar son los padres que tenemos. O sea, esos son sus papás, no vas a poder cambiarlos. El lugar donde naciste, naciste en Cuenca, en Cañar, o sea, no puedes cambiarlo. El clima, no puedes cambiarlo. Si llueve, tienes que estar bajo la lluvia. Sol, tienes que estar bajo el sol. Los hermanos que tienes, no puedes cambiarlo. O sea, siempre serán tus hermanos. Aunque se cambien de apellido, vayan a vivir en otro lado, hagan una cirugía como Michael Jackson, de negro a blanco. O sea, seguirá siendo tu hermano. No puedes cambiar. También en tu estatura, no puedes cambiar. Porque la Biblia dice, nadie puede añadir ni un codo. Así que te pongas tacos y todo, pero al final terminas en el mismo lugar. Las cosas que podemos controlar. Como ser, podemos controlar qué estudiar, dónde vivir, con quién casarme, en qué invertir mi dinero. Esas sí puedo controlarlas. Pero las decisiones espirituales son bien importantes en esas áreas de obedecer a Dios. Uno decide obedecer a Dios. Uno decide desobedecer a Dios. Uno puede decidir creer en Dios. Y otros pueden decir, no creo en Dios. La vida está llena de decisiones. Hay cosas que podemos controlar, otras que podemos controlar. Pero uno decide. Y la pregunta es, ¿qué ha decidido hacer usted? ¿Ha decidido obedecer a Dios? La primera iglesia decidió caminar con Dios, obedecer a Dios, creer a Dios y caminar con Él. Esa era una de las características de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque las decisiones espirituales afectan la vida cotidiana. Haciendo un estudio sobre las neurociencias, de cómo, de las cuatro dimensiones del ser humano, una de ellas es lo físico, en cómo cuido mi cuerpo, mi salud. El otro es lo mental, lo que pienso, lo espiritual. Entonces, todo ese tipo de cosas uno va aprendiendo. Cómo controlarlos, cómo disfrutarlos, qué hacer con ellos. Pero muy poca gente se enfoca en lo espiritual. Cuido mi cuerpo, hago deporte, duermo, como bien. Cognitivamente estudio, leo. Pero, ¿qué ha ido lo espiritual? Lo que realmente sostiene todo lo demás. En la Biblia hay decisiones que gente ha tomado y cómo las decisiones espirituales afectaron sus vidas. En Primera de Reyes 15.1 dice, En el año 18 del rey Jeroboán, hijo de Nabat, habían comenzado a reinar sobre Judá. No hay nada más increíble que comenzar a reinar. Ser la autoridad, ser el jefe, estar en la posición de liderazgo. Dice, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Y anduvo, dice, en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Las decisiones que tomamos en la vida son sólo nuestras. Este hombre decidió seguir el mal ejemplo de su papá. Y la pregunta es, nosotros como iglesia, ¿qué ejemplo hemos decidido seguir? Porque podemos decir, no, pues la culpa es del cristianismo del siglo pasado. La culpa es de los otros cristianos que estuvieron aquí. Y por eso nos portamos mal nosotros. Este hombre hizo un copy-paste de las cosas malas de su padre. Y la pregunta es, ¿está usted haciendo un copy-paste de sus padres? En el verso 4 dice, ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando habla de Urias, el Señor no deja por alto el adulterio de David. Dice, hizo bien todo, pero algo hizo mal. Algo hizo mal. Dice, y hubo guerra entre Roboán y Jeroboán todos los días de su vida. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mira lo que dice después. Los demás hechos de Abian y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abian y Jeroboán. Y durmió Abian con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Aquí hay otra transición. ¿Qué creen que hará este Asa? En el verso 9 dice, En el año 20 de Jeroboán, el rey de Israel, Asa, comenzó a reinar sobre Judá. Aquí hay alguien en la autoridad. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. ¿Y qué es lo que dice? Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. La vida está llena de decisiones. Y las decisiones espirituales son bien importantes. Este hombre decidió seguir el ejemplo de David. ¿Y qué cosas hizo? Porque no solo es creer en Dios. No solo es leer la Biblia. Si yo creo en Dios y leo la Biblia y creo lo que dice la Biblia, tiene que haber una respuesta de una manera clara, específica. Hay acciones cotidianas que tenemos que demostrar que somos cristianos. Esto es lo que él hizo. Dice, porque quitó del país ¿a quiénes? A los sodomitas. ¿Y quiénes son los sodomitas? Si ve que eso no es nada nuevo ahora. No es que ahora están apareciendo, no es que ahora exigen derechos. Más antes ellos tenían el control también en las naciones de Israel, en Roma, en Babilonia. Está hablando de los homosexuales. ¿Pero qué es lo que hizo este hombre? Porque quitó del país a los sodomitas, quitó los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Qué más? También privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Este hombre decidió hacer una limpieza espiritual de la nación. Y comenzó con un pecado que estaba destruyendo a la nación, que era el homosexualismo. Después la idolatría. Incluso, él tuvo que enfrentarse a su madre y decir, lo siento, pero tú no vas a seguir en esta posición. Porque desde esta posición, en vez de ser un buen ejemplo, está siendo un mal ejemplo. Y yo como rey, no voy a permitir ni que mi madre ofenda a Dios. Ni que mi madre ofenda a Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa manera? Estas son decisiones espirituales radicales. Sin embargo, dice, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó oro, plata y alhajas. Este tipo realmente estaba enchufado, conectado con Dios, ¿no? Dice que su corazón estaba con Dios. Estas son decisiones espirituales. Entonces, ¿qué queremos ver aquí? Las decisiones espirituales que traen bendición y respaldo de Dios son esas. Gobernó 40 años. Después, hablando ya de la iglesia. La iglesia tomó la decisión de obedecer a Dios. ¿Ha tomado usted la decisión de obedecer a Dios? La iglesia tomó la decisión de orar. Eso es lo que vimos. ¿Ha tomado usted la decisión de orar? La iglesia tomó la decisión de no temer a los hombres. Ellos dijeron, vamos a seguir predicando, aunque hay una orden de captura contra nosotros. La iglesia tomó la decisión de ser generosa. Dijo, no vamos a permitir que ningún hermano tenga necesidad. La iglesia tomó la decisión de disciplinar a los que atentaban contra la integridad de la iglesia. Ananías y Zafira. Entonces, ¿por qué leemos la historia de este rey? Porque ese hombre es un ejemplo para nosotros. Y probablemente los primeros cristianos veían en el Antiguo Testamento que hay que ser radical a la hora de ser cristiano. ¿Qué es lo que dice? La obediencia y la disciplina, por lo tanto, no son sustitutos de la vida, sino condiciones indispensables para una vida efectiva. La obediencia y la disciplina. Sin obediencia y disciplina, usted y yo no podemos crecer espiritualmente. La obediencia es que me pongo en este lugar y digo, está bien, Señor, he decidido renunciar a mí y he decidido obedecerte a ti. Ha hecho eso usted y quiere saber cuáles son los beneficios de la obediencia. El beneficio del temor a Dios en el verso 12 del libro de Hechos capítulo 5 está. Mire esto. Cuando usted y yo obedecemos a Dios. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban respaldados por Dios. Dios, ¿quién no quiere el respaldo de Dios en tu proyecto, en tu matrimonio, en tus estudios, en todo lo que haces? Dice, y por la mano de los apóstoles había muchas señales y prodigios en el pueblo. Oraron para que el Señor les diera valentía a fin de exponer la verdad en frente de la sociedad y lo hicieron. Dios respondió a sus oraciones. Dios respaldó su valentía. Dios respaldó la disciplina. Cuando Dios está con nosotros, cosas como estas ocurren. Lo que vemos es que la iglesia estaba trabajando con Dios, no para Dios. Hoy la iglesia parece que está trabajando para Dios y le ve a Dios como un jefe. Como un jefe que está exigiendo que hagan cosas. Pero la primera iglesia no le veía hacia Dios. Ellos caminaban con Dios. Hay una gran diferencia de trabajar para Dios y de trabajar con Dios. ¿Cómo está usted? ¿Está sirviendo a Dios o está sirviendo con Dios? Con Dios es importante. La obra no se detuvo por el ataque externo ni interno del enemigo. Quienes cuentan con el respaldo divino, primero, basan sus enseñanzas en la Biblia. Después, dan a conocer el nombre de Jesús. Reflejan el carácter de Dios en sus vidas. No les importa sufrir por hablar de su maestro. No temen confrontar el pecado. Y lo más importante, oran. Porque ellos han aprendido este principio de Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Entonces, ellos, ¿qué buscaron la primera iglesia? Caminar con Dios, el respaldo de Dios. Y tenían que ser radicales. Josué 1.9 dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dice, no temas, no desmayes. Sigue adelante, sé perseverante. La primera cosa que hace el ser humano ante una adversidad, ante un problema, es desmayar, rendirse. Y la palabra desmayar es perder el aliento. Te caes. ¿Pero qué es lo que dice? No temas, no desmayes. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo. La pregunta es, ¿está yendo usted a algún lado? La iglesia sí tenía un propósito en el primer siglo. La meta de ellos era alcanzar el mundo. No se quedaron en Jerusalén. Ellos estaban desesperados porque el mundo conociera quién es Jesús. ¿Está usted desesperado para que el mundo conozca quién es Jesús? Verso 13. ¿Qué ocurrió con la primera iglesia? Tenían el respaldo de Dios. ¿Qué más? Los demás eran alabados por el pueblo. Me encanta esta parte. Me encantaría que eso pase en la iglesia cristiana en este tiempo. Pero no es así. Dice, de los demás, o sea, los que no son cristianos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios, veían a la iglesia y ¿qué decían? Qué increíble la iglesia cristiana. La palabra alabar es que hacían publicidad, hablaban bien de la iglesia. Usted preguntaba, ¿qué piensa de los cristianos? Y decían, wow, los cristianos son lo máximo. Los cristianos son generosos, los cristianos son caritativos, son personas íntegras. Se ayudan unos a otros. Son personas que oran. Esa era la reputación que tenía la iglesia del primer ciclo. La pregunta es, ¿cuál es la reputación que tiene la iglesia hoy? Es triste decir, pero la reputación de la iglesia es muy triste en estos tiempos. Escuchar del cristianismo es escuchar que roban la plata, que son mentirosos, que son estafadores, ¿o no? Escuchar del cristianismo es lo terrible. O sea, tú no quieres saber nada de cosas como esas. Pero, ¿cómo era la primera iglesia? Tenía buena reputación, buen nombre. La gente decía, ir allá a la iglesia. No, no me voy porque hay que ser bien serio. Y los otros decían, wow, lo máximo. La disciplina, la responsabilidad y el sacrificio ahuyentan a los hipócritas y atrae a quienes? A los valientes. Porque algunos decían, ni se atrevían a juntarse. Porque la iglesia tenía un estándar moral bien alto. Tenía un estándar moral bien alto. Y un estándar moral alto ahuyenta a los hipócritas y atrae a quienes? A los valientes. Entonces, el desafío de la iglesia de ahora es tener estándares morales altos. Y un estándar moral es vivir de acuerdo a lo que yo creo. No es fácil. Demanda sacrificio, demanda tiempo, demanda mucha energía, demanda muchas cosas. Pero ese es nuestro desafío. Si los primeros cristianos lo hicieron, ¿creen que no podemos hacerlo nosotros? La respuesta es que sí podemos. El problema es que no queremos. Porque esta sociedad nos está absorbiendo con otros valores. Los que estaban afuera estaban asombrados, alababan. El pueblo respetaba a la iglesia que estaba comenzando. No podían negar el respaldo de Dios y la valentía de los que le estaban guiando. Hoy el mundo necesita ver la presencia de Dios en la iglesia. No la presencia de mucha gente, de talentosos, de carismáticos, de elocuentes hombres. Sino la presencia de Dios. Eso necesita la iglesia. Y la presencia de Dios es de responsabilidad de cada uno de nosotros. Mira, tolerar los vicios. Tolerar los vicios. La ambición egoísta y carnal de los miembros de la iglesia es promover la ruina de la misma. Cuando usted es tolerante con el pecado, está promoviendo la destrucción de la iglesia. Solo usted sea tolerante con el alcoholismo, la drogadicción, la mentira en su casa. Esa casa muy pronto estará en problemas. Uno tiene que dar pautas claras a los hijos. Imagínese que en un equipo de trabajo usted tolere la impuntualidad, la borrachera. ¿Cree que ese equipo de trabajo va a surgir? Nunca va a surgir. Si usted permite la vaguería en una empresa, que cada cual viene a la hora que quiere, sale a la hora que quiere. ¿Cree que esa empresa va a crecer? No va a crecer. Y la iglesia del primer siglo era clara en esos puntos. Por eso no toleraban la mediocridad. Ellos buscaban siempre la excelencia. La excelencia. Por eso, wow, ser cristiano era lo máximo. Es decir, wow, yo quisiera ser cristiano porque mira cómo este cristiano vive. Verso 14. ¿Qué más experimentó la primera iglesia? Resultado de temer a Dios, de hacer las cosas correctas. Y los que creían en el Señor, ¿qué pasa? ¿Disminuían o aumentaban? Parece que a nosotros pasa lo contrario, ¿no? Disminuimos. Y por eso hay mucha gente que dice, a mí me encantan las iglesias chiquitas, parece familia. La primera iglesia era enorme. La iglesia seguía creciendo en número. Dice, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Quién no quiere estar, escuche bien, en un lugar donde la gente es íntegra? ¿Quién no quiere estar en un lugar así? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde haya credibilidad? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde haya respeto? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde la gente es transparente? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde las personas son generosas? Misericordiosas. ¿Quién no quiere estar en un lugar así? Esa iglesia tenía todo eso y por eso crecía. Y nuestra responsabilidad, ahora todos ustedes los que están escuchando, es eso. Levantar una iglesia con esas características. Y sabes, eso premia, eso honra al Señor. Y sin darte cuenta verás aquí a tus amigos, a tus primos, a tus vecinos. Tal vez nunca les vas a predicar con la Biblia, pero van a ver en ti la Biblia. Van a leer la Biblia en ti. Tus acciones van a mostrar que eres un hombre o una mujer que lee la Biblia. Hasta este punto de la historia, Lucas ha perdido la cuenta del número de creyentes que se le iban añadiendo en Jerusalén. Después de la sanidad del paralítico, Lucas estima que había 5 mil hombres, como 20 mil personas con las familias. Así dice que más y más creyentes iban agregándose. A pesar del miedo, a pesar de las amenazas, a pesar del pecado, la iglesia seguía creciendo. El crecimiento de la iglesia está imbatible en el primer siglo. Y no se habla de ir a hacer conciertos, traer cosas para que la gente venga. No, no era eso. Ellos vivían como cristianos, por eso se multiplicaban los cristianos. Es un desafío enorme que nosotros tenemos. ¿Cuántos años seguimos estando con el mismo número de personas? De tal manera que incluso a veces tenemos miedo de que alguien nuevo venga. Porque va a llegar y va a ver qué cosa, a descubrir que somos unos falsos. Porque ya nos hemos acostumbrado a la falsedad adentro, que ya no nos importa. Pero tiene que haber en nuestro corazón. Ustedes cada que cambian una canción de la alabanza, ven un mapa que dice 1M. ¿Sabe lo que eso significa? Un millón de vidas para Cristo en Ecuador. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos orando al menos por eso? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado en serio ese proyecto? La primera iglesia tomó muy en serio de alcanzar al mundo en el primer siglo. Entonces, ¿qué más experimentaron ellos? Dice, sanidad física. Tantos sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí vemos que había enfermos. No habían hospitales como los tenemos ahora, ¿no? Y Dios estaba orando de una manera sobrenatural. Tu primo está enfermo. Dice, por aquí va a pasar Pedro. El sol está saliendo por allá. Ya, pongamos de ahí, la sombra de Pedro era suficiente. Se puede imaginar la espiritualidad de este hombre que a todos nos deja en el piso. A todos. ¿Cuándo usted ha experimentado algo sobrenatural en su vida? Dios nos está demandando con hechos más compromiso, más pasión por las cosas de Dios, más responsabilidad en las cosas que hacemos, en la forma que vivimos, más responsabilidad. Se puede imaginar, dice, este hombre llega aquí y la historia cambia. Esta persona llega a este trabajo y todo es diferente. El día de hoy hicimos un taller en la cárcel. Y esta gente decía, nunca en la vida, nunca se ha hecho algo así con los empleados de la cárcel. ¿Sabe quién está de coordinadora zonal? Adri Brito. Entonces ella dijo, Freddy, tienes que hacerlo. Digo, me voy a Guatemala el viernes, voy a dar clases. Dice, pero estas almas necesitan escuchar. Trabajo de dos días, hoy pasamos una mañana espectacular y mañana vamos otra vez. Cuando nosotros vamos a un lugar, tenemos que ser luz, tenemos que llevar esperanza, tenemos que llevar nuestro mensaje y tenemos que trabajar en equipo. ¿Me hago entender? Y esto va a ir ocurriendo. Van a ser sanados los corazones. ¿No te imaginas? Muchos de ellos están sufriendo con el problema del estrés del trabajo. Se llaman burn out. Los test de autoestima en el piso. ¿Qué necesitaban ellos? Sanidad. De su alma, de sus emociones. Nosotros debemos pensar de esa manera también. Has invitado a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tu hogar. Cuando ven, dicen, yo quiero estar aquí. Porque nosotros los cristianos tenemos algo sobrenatural en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, que debe traer esa paz y gozo a los demás. Marcos 16, 17 dice, Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si se bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe cuál es la sanidad, el problema de salud más grande que enfrenta a nuestra sociedad? El problema de salud mental. Salud mental. Va a ser una epidemia, quizás una pandemia en el futuro. ¿Qué debemos hacer con nuestros enfermos de ahora? Aquí está un mensaje para los ancianos. ¿Qué debemos hacer? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay alguno enfermo aquí? ¿Qué debe hacer? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Tomen el teléfono, llame al anciano. ¿Y qué tiene que hacer? Dice, de la iglesia oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Usted cree que los ancianos eran solo de nombre? Esa es su responsabilidad. Ellos tienen que estar para las personas. Frieguenles la vida, denles trabajo. Dice, venga a orar por mi mamá, por mi mamá, por mi primo, por mi tío. El otro tiene que llevar su botellita de aceite, ungir y orar. Vaya trabajo, ¿no? Hermoso. ¿Qué más había? Lo más importante. Verso 16. Había sanidad espiritual. ¿Qué es la sanidad espiritual? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran, ¿qué cosa? ¿Sí creen en la Biblia ustedes? ¿Sí creen en la Biblia? Yo leo esto y digo, ¿necesita la sociedad sanidad espiritual? La respuesta es que sí. Hay mucha gente que está endemoniada. De verdad. ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Por qué haces esas cosas? Te preguntas y dices, ¿cómo es posible que ayer estuvo cariñoso y mañana es terriblemente grosero contigo? Hay manifestaciones demoníacas en todo el mundo ahora mismo. La oscuridad está gobernando el mundo y nosotros somos la luz. No solo hubo sanidad física, sino también libertad espiritual. Muchos hombres y mujeres han estado viviendo bajo el dominio de Satanás y por fin ahora que son, libres. Satanás está gobernando este mundo, dice la Biblia. A través de la ciencia, la tecnología, el internet. Hay más, ¿cómo se llaman estos? Hay más páginas web de pornografía que cualquier otra página web. Está controlando el mundo. Está destruyendo las sociedades enteras. Entonces, hay atormentados. ¿Qué significa atormentados? O sea, que no tiene sentido en su vida. Está atormentado por algo usted. La avaricia, el rencor, la amargura, los celos. Atormentado por los celos. ¿Sabes? Una de las cosas que el enemigo ha hecho es que usted no se conozca a usted mismo. Dicen los científicos que usted se conoce solo el 5%. El 95% de su vida usted no se conoce. Y si usted no conoce esa área de su vida, él tiene el control de su vida. Y por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Mira lo que dice, ¿cómo contrarrestar el ataque del enemigo? ¿Qué debemos hacer si sabemos que el enemigo está contra nosotros? Bien sencillo, dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué más? Resistir al diablo y huirá. Nos está llamando a una batalla. ¿Y sabe cómo se derrota al diablo? ¿Quiere saberlo? ¿Sí quiere saberlo? ¿Seguro quiere saberlo? A través de la oración. Usted dice, ¿en serio? Yo pensé que tenía que ir a meditar, a ir a la montaña. Ya no, solo a través de la oración. Solo a través de la oración. ¿En serio? Entonces ahora va a tomar más en serio la oración. Y la iglesia del primer siglo, ¿qué es la primera cosa que hicieron ellos? Oraron. Si usted cree que tiene un ataque del enemigo, usted cree que alguien está enfermo, si usted está sufriendo algún problema de salud, ¿qué tiene que hacer? Orar. Escuche bien, hoy vemos una influencia muy marcada de parte del enemigo en la vida de las naciones. El aborto, la violencia, la avaricia, las guerras, todo ese tipo de cosas, son obras de él. Y lo más increíble, el enemigo está atacando lo más hermoso de la sociedad. ¿Sabe cuál es lo más hermoso de la sociedad? La familia. Está acabando con la familia el enemigo. Se llama divorcio. Porque es la única forma que él puede dejar niños sin padres, sin madres. Y muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar quién está detrás de arruinar tu vida con tu pareja. Conclusión. Primero, ora por un avivamiento hasta que Dios abra los cielos y descienda. Ora hasta que Dios abra, ¿qué? Los cielos. O sea, voy a orar hasta ver un avivamiento en mi país. Un avivamiento es la transformación espiritual de una nación. Segundo, ser parte de los cristianos que no tienen por qué ser muchos, pero que caminen derecho con Dios. No que vengan a la iglesia, sino que caminen derechito con Dios. Esto es lo esencial. Si esto no se hace, cualquier cosa que se haga, no sirve. No sirve ni la música, ni el talento, ni la tecnología, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el YouTube. Nada sirve. Y a mí me da un poco más de miedo ahora. Porque cada vez voy haciéndome más visible. Y mientras uno más visible es, más exige la gente. Más exige la gente. Y hay que caminar, ¿cómo? Derecho. Sí, más derecho. Tercero, ponerse a la disposición de Dios para que nos utilice a su antojo. ¿Cuántos de nosotros dicen, Señor, úsame como quieras? Señor dice, yo voy a ir a la iglesia, a ver si hago suficiente. Y esa es la mentalidad del 99% de los cristianos. Nadie dice, Señor, úsame a tu antojo. En serio, dice el Señor. Cuando el Señor encuentra un tipo que dice, Señor, úsame a tu antojo, le va a llevar a la cárcel como al Eugenito hoy día. A pasarse hay cuatro horas sentado. Pero vale la pena, ¿no? Aunque te desvistan para pasar y todo lo demás. Señor, aquí está. Deja su trabajo, deja todo. Y ahí, solo viendo cómo Dios obra. ¿Qué más? Enganar a otros para Cristo. Eso es todo. Póngase de pie. La primera iglesia, esta noche, nos ha demandado algo de nosotros. Y no importa si no sabes, tienes una amiga de tu edad, un vecino, solo invítale a la iglesia y verás lo que puede pasar en su vida. Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendecimos tu nombre y tu palabra. Y pedimos que bendigas nuestras vidas. Y que nos ayudes a caminar derecho. Que nos ayudes a continuar orando. A ser perseverantes. Y queremos ver un avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.